Muy buenas tardes, me encuentro en la escuela El Hogar, donde cursé mis estudios de primaria, donde descubrí que tenía la habilidad para declamar, para participar en obras de teatro, y a la que me refiero en la crónica El Circo, La Inocencia y el Estadio, la cual les voy a compartir a continuación. Ahorita, el 27 de mayo del 2021, fue la primera mole que recuerdo haber visto, el Estadio Gloria Costeña. De niño, decía que estaba construido entre mi escuela y mi barrio, y era cierto. En temporada de la liga, sus muros tenían más vecinos encima que las gradas, y es que en el barrio Nueva York se crecía jugando o viendo bílpoli. No recuerdo haber pagado alguna vez, y Orquino que se respetara, miraba los huevos que quisiera subiéndose sobre el Muro Norte. Pero a mí, las alturas me afectaban desde entonces, así que escogí un hueco de taquilla en Desurso, ubicado en el costado Oeste. Con frecuencia me metía por ese hueco, y luego terminaba hacia la entrada principal, y salí a vestirme. Luego volví a reclamar mi derecho de ingreso argumentando que hace poco salí, y entonces estoy de regreso. Veí el juego desde la comodidad de la grada. Mi condición de niño seguro me daba esa ventaja, porque los porteros usualmente eran los mismos, y seguro ya habían descubierto mi treta. Con los circos ocurría algo parecido, pero debía asociarme con amigos, vecinos, para que levantaran la pesada lona. Entrábamos gratis, y mirábamos el espectáculo desde abajo de la grada, hasta que llegaba un payasco o cualquier otro cuidador, y nos sacaba agarrándonos de la oreja o de la camisa. Más tardaba en ensacarnos que nosotros en intentar entrar, y así pasábamos toda la función. Era un desafío divertido. Pero mi afán de entrar a como fuera, menos pagando, respondía a una curiosidad. Había oído que si entrabas a un circo con los cazóncidos al revés, y tus ojos se cruzaban con los ojos de trapecista, esto se desmarimaría, y quería averiguar si era cierto. El tiempo que pasaba bajo la grada, y viendo el espectáculo entre las piernas del público, esperaba paciente que apareciera el trapecista haciendo sus impresionantes maromas. Y yo, apenas aparecía, inclinaba mi nuca. Con mis ojos bien abiertos, nunca lo logré. Los ojos del trapecista jamás se cruzaron con los míos. Ya en casa, le contaba a mi padre del intento frustrado. Papá, volví a intentarlo y nada. ¿Nada de qué? ¿Y qué intentaste esta vez? Y es que mi padre se burlaba de mí, porque yo de niño era bueno inventar juegos que al final terminaba quedando fuera, porque era el más malo incluso en los juegos que yo mismo inventara. Fui al circo, le digo, con los cazóncidos al revés, para ver si el trapecista se caía, y nada. Eso es un descarado, me ex. Tras que no pagás, querés que el pobre hombre del trapecio se caiga. No quiero que se caiga, solo quiero comprobar si eso que dijeron es cierto. Pero mirá, me dice, si es que además de descarado, supongo, creés que a la altura en la que ese hombre se encuentra, sosteniendo esa gran barra de acero, con sus ojos puestos hacia el frente, va a ponerse a buscar los ojos del público, y menos los tuyos, que entraste sin pagar, y oculto bajo la grada. Y entonces me desengañé. Desistí de intentar que el trapecista se cayera a causa de mis caloncillos al revés, pero mientras duró mi niñez, seguí entrando al estadio por la taquilla en desuso, y a los circos subiendo por la pesada lona. Este es el Parque Reyes, de la ciudad de Bluefields, tiene unos árboles de caoba impresionantes, centenarios, la mayoría de ellos, si no todos. Para el huracán Joan, el comandante William Ramírez, que para entonces vino a coordinar el comité de emergencia, hábilmente ordenó que lo derramaran. Entonces resistieron la embestida del huracán Joan en octubre de 1988. Muchísimas gracias.